De esta manera que nunca había tenido Espera Kiki, no cuento, no cuento Mira que me dé el aire, te das una agujita y vuelvo ¡Ahhh! Pero, ¿qué? Escuché bueno No, no le dije nada ¿Délemenes de bueno? Que le dé el aire, que se reflete y que vuelva a seguir Es que no va a volver Bueno si no vuelven no va a volver más Mira, mira igual no quiero hablar más de lo que es, quiero decirte ¡Es injusto! Sí, bueno, 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 bueno. Vamos a poner la barra chiquitina, pinta el fio. ¡Ay, mi ojo! Quinto el pelo como furia, se pone un poco. ¡Ay, yo no me he visto de que se lo ponga! ¿La habitación? Sí, claro. Pero va, quiero cenar. ¡Voy a llevarme mi ojo hasta el dormitorio! ¿Y se va a poder saber lo que está gritando? ¡Ay, los hombres! ¿Se podía pegar el triunfo? ¡Sí! ¿Y por qué no lo pegaste ahí? Una vez que te llevas mi ojo hasta el dormitorio. ¡Pero porque no sabía que se podía pegar! ¡No se pegó! ¡Julia, me vas a poner un loco! ¡Posé de allí, así llevaba una mesa! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Ve más con el loco! Quiero un poquito de paz. ¡Clenar! Tranquilidad. ¡Venga! ¡Mira, Carlos! ¡Pero no te ocurre que estaba debajo de la venta de la venta! ¡Que lo viste loco! ¡Felosa! ¡Que sí! ¡Felosa! ¡Felosa! Carlos, pero tiene la culpa. ¿Cómo que no tiene la culpa? ¡Que no! ¡No tiene la culpa! ¡La culpa la como yo! ¡No! ¿Cómo que no tiene la culpa? ¡Julia! ¡Felosa! 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 Pero el castello por rolios' gente, a frífaco, que no es como corrija la capacha. No sonseθos que obligan a mi estalviar, Que se pasa en modena y después te arrepiente de esas cosas. Loreto, por favor. Que no lo entiendes. Venga, que existen la ron, que existen la hermana, se matiza. Que hay un cura y que hay un trono y que hay... Todo tiene una curada de ahí. ¿No qué es peor? Tienen una banda de curajeros dispuestos a matarnos en su... ¡Pero no lo hacen! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero a lo mejor nos matan su trago, delatando sus roces. ¡Claro! Pero a lo mejor no tiene una banda de curajeros. ¿Qué es eso? Lo dejo, pero me crees. Pero a mí no somos queridos ni nadie. ¡Los elementos quealen. Es perfectos desde el año 3. …¿Qué es eso? ¡Los有沒有名 danaaaa! Nunca donde. ¡Bien". ¡Mellen庫er! ¡Ahhh!!! ¡Ahh que decante! ¡600し niña! Questa escribirle. ¡Es que sea, quifio, la intrigad y mundo. ¡Hablación y virtudes! ¡Ey! ¡Tú quedas gorda de un paro! ¡No, no, no! ¡Atocha, no se me olvidan! ¡Me toquen los caritos! ¡Muy ya, un momento! ¡No ya, no lo oyes! ¡No ya, ya, ya! ¡Sí, ya lo oigo! ¡Un zapato lleno de sangre! ¡No, no! ¡Otro zapato lleno de sangre! me siento bendito que me hacen la larga a las paradas yo quiero que no se da 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 burrita me siento bendito a una chubre porque no se da que no se da que no se da que no se da pero no yo la chubre que no se da no se da no se da ¿no es eso? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡es que te da hasta la zona, ¿verdad? Se me ha visto, a Elisa y ha puesto un poquito de miedo a ver eso. Hay que estar muerto, ¿no? ¿Puedo superarla juntos? Sí, sí... ¿Hasta alguien?, ¿no? ¿Él te ayuda, también? ¿Puedes estar? No, ¿qué te ayuda? Mi amor, ¿qué te ayuda? ¿Qué tal, ahí? Si va, ahí lo sale. ¡Ándate, vóndate! ¡Esa es que ¡pumbalos! ¡Estoy en el pasado! ¡Vale! ¡Pare! Me traigo un poco muerto. Yo te llevo con la joya. ¿Y cuál es el plano? Tiene la mitad de abajo. Tú no tienes que ir a su muerto. La mucho te lleva a la boca. Yo te llevo las joyas después. ¡Pare! ¿Me vas a mirar a la mucha gente? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¡Viva la aguaita! ¡Ay no! ¡Mi marido! ¡No! ¡Qué divertido! ¡No! 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 El Sampaio que está quedando. ¡Lorenzo! ¡Sabe se le fue muerto! ¡Dios! ¡Está lo haces echado del muerto! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a hacer la camiseta! ¡No, que va! ¡Tení un poquito nervioso! Bueno, vale, que vamos a hacer la camiseta. Vamos a llegar a la camiseta. ¡No, no! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, no! ¡No puedes! ¡Aplausos! ¡Viva por la coquilla! ¡Claro, claro, claro! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento para esa taza! ¿Seguro? ¡Sí, claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡¡Ahhh! ¡Alba! ¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches! ¡Mira, si es una divertidumbre, ¿quieres saber si te lo hagan lo que le repetir? ¿Este? ¡Esto, de hablar arrastrando calabres por el suelo y la llego a la puerta de las nantes! ¡Me da las cosas mucho por eso! ¡No, es que! ¡Pasa tanto el sabonido que un romyendo el fútbol y yo creo que el caballo de mis niños baja sin haberlo! ¡Esto es más que el antiguo! ¡Pues no! ¡La verdad es que ya se lo hagan repetir! ¡Locas más de las nantes! ¡Me da las nantes! ¡Bajas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estoy pechando! ¡Que se ha cargado su socio! ¡Porque pensaba hoy! ¡A nosotros dos mamás! ¡Ahora se va a llevar la puerta! ¡Pero después va a venir y me va a pedir un millón o más! ¡Pasa de ganar, Julia! ¡No lo puedo decir nada! ¡Me lo puedo decir nada! ¡Me lo puedo decir nada! ¡Ahí está! ¡Hasta otra vez! ¡Pasa de ganar! 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 ¡Guau! ¡Juanito! ¡Eh! ¡Ahora está bueno ahí! ¡No, ya me lo heces! ¡Estoy pechando, digamos! ¡Cara distante! ¡Cara distante, слonando! ¡Ocnón, cuero! ¡Ah! ¡Que no! ¡Si no lo heces! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Seguro me lo haré! No hay nada, no hay nada. ¡Dime dos minutos y lloraditos! ¡Pasa la suerte por la ventana! Sí, venga, vale ya. ¡Vale, cierre la ventana! ¡La ventana pero que rompe! ¡Vale, vale, vale! ¡Pasa que nada más tiempo, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Policía, aquí no me voy a la de la casa sin un arma! ¡Me está dispuesto a matar a todos! ¡Es que no me van a dar ya abajo, esperando! ¡Sí, está a punto de entrar! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, pero yo lo digo que me va a meter antes, policía! ¡Por favor, no lo digo porque nos guardamos! ¡Vale! ¡Pero! ¡Para qué es esto! ¿Por qué no me la leí para la puerta? ¿Y tú, por qué tiendas? ¡Para los oídos! 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 ¡Mis oídos! ¡Ay! ¡Pero! ¡Para los oídos! ¡Para los oídos! ¡Para los oídos! ¡Para los oídos! ¡Venga! ¡Dáselas ahí! ¡Sí! ¡Mis oídos! ¡Ay, mire! ¡Ay, mira! ¡No, no! ¡No! ¡Vale, coquetas! ¡Vale, coquetas! ¡No, no, no! ¡Recorda! ¿Qué pasa, Zolín? ¿Qué pasa, Zolín? ¿Qué pasa, Zolín? En serio, bueno... Esta es para usted. Una vuestra de... Es una vuestra social solamente. Usted ahora solamente me dejo olvidar mi nombre. Olvida mi cara. Y pega la puerta. ¡Qué rico que haga, joder! ¡Qué rico que haga, ¿sabéis? Pero yo que sé que no tengo más de levadura... ¡Pues venga, vamos! ¡Señora de poeta! ¿Qué? ¡Señora de poeta! ¡Ya, María! ¿Quién es bella? ¡No te van a abrir! ¿Qué hago? ¿No te lloras de poeta? ¡Eh, sí, soy yo! ¿Quién es? ¿Quién es boeta, Zolín? ¡Shh! ¡Despacen en cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Un poco más tarde normal! ¡Y que tú sí cabréis! ¡Curso de fiesta con la fiesta de esta noche! ¡Perdone que no hayamos podido venir antes! ¡Teníamos un salido! ¡Ah, sí, Zolín! ¡Zolín, Zolín! ¡Pase, pase! ¿Qué tal con agaches? ¡Pase, por favor! ¡Pase, por favor! ¡Pase, por favor! ¡Ah! El siguiente bolso de la casal de youwe El perfecto está... ¡Sí! Espejito... ¡Sí! Su horrea... ¡Sí, con todo! Cuidado que la borde con la borde... ¡Es un descanso de razón! ¡Es un descanso de razón! ¡La rueda! ¡Muchas gracias! Hay apurantes de la palestra, si no le dan la patrulla, si no le dan ninguna tontería. Tranquilos, que ya ha acabado. Que ya ha acabado. Que ya ha acabado. No va de nada. Si el cató o el viento va por atacar en la vida, no sé por qué. Los hay que se disfrazan de curas y todo. ¡Ay de puta! Ahí hasta monta. Yo le he llamado a las casas para llamar al convento. Tranquilo. Pero ¿qué haces, tibio? ¡Pero Carlos, pero Carlos, que no eres tonto! ¡Pero Carlos, cuéntame acá, que se tía pura... Que se tía policía, que se tía pura, que se tía pura, que se tía pura... ¡Cállate a mi camisa, carlador! ¡Cállate a vos peñado, que vos peñado! ¡Cállate a vos peñado! ¡Cállate a vos peñado! ¡Cállate a vos peñado, que a vos pido yo! ¡Que ayer que escucha que no puedo decirlo! ¡Que ayer con Julia le dice lo tuve! ¡Pero Julia cuéntaselo! ¡Ah! ¡Eh, quiero que... ¡Eh! ¡Vasta, vasta! ¡Para esa recusiva! ¿Eh? ¿Podemos ir a tomar? ¿Pero, Julia, qué? ¿Es idiota? Es idiota, sí, es imbécil. Y está más loco que yo. Y es que entre la imaginación y la verdad yope, la locura está siempre en la verdad yope. Por mucho que él le diga, por mucho que él vea, se va a llegar a hacer todo aquello que no sea razonable y lógico. Un camino para llegar al inicio, pero un poco más. ¿Cómo sería el rarito? Y así, cenando sin paz, así es lo que quiero. Pero, mira, unos zapatos llenos de sangre. ¿Ahora qué historia se le ocurre contar ahora con los zapatos? ¿Cómo ha cambiado a la sabiente del reto debajo del sofá? No. Buenas noches. ¡Cardo! 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 ¡Gracias! 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 Me han recordado que tengo que dar las gracias a Martín y Agustín, que nos hicieron este pedazo de cuerda. Y ahora, un aplauso para Martín y Agustín, por favor. Ahora, el consejero de Cultura va a proceder a entregarles a los actores su diploma por todo el año. Y bueno, aquí tenéis la mostra de que han aprovechado el curso. ¡Gracias! 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 La primera, nuestra mentirosa, Nuria Fernández-Volvada. Es el Carlos que prefiere la verdad mi hombre a la imaginación, Nicolás Fiugletti. ¡Gracias! 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 que siempre tiene que tener un ladrón que todos queríamos que nos robase. José Manuel López. La monja, la vecina. La muerta, la protagonista de la obra, realmente. El último fichaje, Eva Cabo. Me siento como Pepe Reina en la celebración de la Eurocopa. Llegado de Petit. Bruno de Vera Lima. El Cuda, el Cuda, el Cuda. El Cuda, el Cuda, que le ha pasado aquí. Y un aplauso para la Consejería de Cultura, que sin ello no hubiese sido posible. Gracias, María. Yo creo que no es momento para discursos una vez que ha finalizado la obra, puesto que esa es lo que metaforiza lo que es el taller de teatro del Consejería de Cultura en este año. Y veo que ha sido entusiasta la comida que ha tenido la obra. Me están saludando desde el fondo. No sé si es al Bartóe o a Martín. En todo caso, espero que les haya gustado. Nosotros desde el Cabildo esperamos seguir apostando por el hecho de criar cantera dramática en Puerto Ventura. y esperemos que el ejemplo que ellos simbolizan hoy sobre el escenario sea la estela que siga para los próximos años en la escena dramática en Puerto Ventura y que ustedes lo puedan disfrutar como lo hemos hecho esta noche. Muchas gracias a todos. Bueno, una cosa más y ya os dejamos que os vayáis y que mañana hay que madrugar. El martes que viene, a las nueve de la noche, cerramos definitivamente el plan de formación y el taller de teatro con La extraña familia. Una adaptación de Maribel y La extraña familia de Miguel Miura. y tenéis que oír y decírselo a todos los que conozcáis para llenar este auditorio la parte de abajo, la parte de arriba y que gente se quede fuera. ¿Vale? Muchas gracias a todos.